Hola, yo soy Lucas Viveri y hoy voy a enseñar cómo hacer un modelado para su fiesta de hacienda. Vamos a hacer una gallina. Para empezar, vamos a utilizar la pasta coloreada en color negro. Y vamos a hacer un cono. Después que yo hacer este cono, yo voy a apretar en la parte de la punta del cono. Vamos a apretar bien para hacer su cola. Después, con una esteca, yo voy a hacer las marcaciones de las plumas de la cola. Gracias por ver el video. Vamos a poner arriba de un telgopor y vamos a estirar la pasta negra y vamos a cortar con un cortante de tétalo sus alas. Vamos a hacer las marcaciones con la esteca en las alas y vamos a pegar con un poco del agua. Y después de esto, vamos a hacer la cara de la gallina. Para eso, voy a utilizar la pasta de fondant en color blanco. Vamos a hacer un cilindro y después yo voy a apretar la parte de abajo de este cilindro para hacer sus cachetes. Después de esto, vamos a hacer con la pasta roja la cresta. Vamos a hacer tres conitos y vamos a pegar en la parte de arriba de la cabeza. Después, vamos a hacer dos conitos y vamos a pegar en medio de los cachetes. Vamos a hacer la boquilla de ella con una pasta en color naranja y vamos a pegar en medio. Y después vamos a hacer los ojos. Para hacer los ojos, vamos a pintar con el color en tejer en color blanco, después con el color verde y por último el color negro. Haciendo como si fuera una gotita, vamos a hacer la misma cosa de los dos lados. Después, con el mismo pincel, sin coseros, vamos a hacer las pestañas y las cejas. ¡Gracias! Para hacer la terminación del ojo, vamos a hacer una bolita con una pasta blanca y vamos a pegar para poner su expresión. Para hacer la terminación de la gallina, vamos a utilizar un color en tejer blanco y también una estequita. Vamos a poner arriba del colorante blanco y después vamos a hacer como si fueran las bolitas en todo el cuerpo de la gallina. Y usted ya ha descargado mi recetario con 21 recetas de masas rellenas y coberturas para cupcakes. Si no, clica en el link de la descripción y descargue ahora mismo gratuitamente. Y usted también puede me seguir en mis redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest, Lucas y Ueri. Y además, si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo para recibir toda vez que tengamos un video nuevo una notificación acá.